Y este es el violador y asesino de dos niñas en Bélgica. Se desmayaba al escuchar su condena de cadena perpetua. Dos agentes le sacaban de la sala mientras las familias de las niñas de 7 y 10 años rompían a llorar con sus fotografías en la mano. Pudieron terminar como los protagonistas.